Muy buenas a todos chavales, aquí Tocanachete comentando un gameplay de Minecraft Se me oye doble por tu micro Si pudieras ponerte el micro Sí, los llevo puesto Los cascos Sí, sí, los llevo puesto Pues se me oye doble Bueno, pues ¿En qué consiste esto? Pues consiste Se me oye doble y me molesta Vale, pues consiste en que Mira, esto es un mapa ¿Vale? Claramente Pues aquí vamos a tener que luchar nosotros El punto verde es Alex Y el punto blanco soy yo Estamos cada uno en una esquina, que Alex no está en la esquina No sé qué ahí está haciendo Pero estamos en una esquina Y lo que va a consistir es que vamos a tener Un momento, aquí todo esto Me he puesto esto Para poder llegar a la esquina Entonces tira aquí el mapa Alex tira el mapa para no vernos ¿A que tiene el mapa? Tira el mapa, claramente Ya lo has tirado ¿Ya lo has tirado? Sí No me hagas trampas, ¿eh? No me hagas trampas, sí Vale, y pues vamos a tener que jugar aquí Cogiendo madera y esto Y cuando haya pasado un tiempo Pues tendremos que luchar O sea, coger materiales y eso Y luego luchar Estoy donde está nevando En el desierto, ¿sabes? O sea Tú coge materiales por si acaso Ya tengo ¿Sabes lo que estaría guapo hacer? ¿Qué? En plan, una serie Pero... O sea, una serie Un episodio de esto Pero cada uno grabando desde su... Desde su canal Cada uno grabando desde su canal Sin hablarnos O sea, sin micro Y... Y pues eso, sin micro Y cada uno desde su canal, ¿sabes? No sé si me has entendido Sí, sí Pero estaría guapo Y luego luchar, ¿sabes? Cuando nos encontremos Y lo que sea Eh... ¿Cuál es dificulta esta? Eh... Fácil Vale Pues... ¿Por qué lo pones en fácil? No sé Si quieres luego ya... Ya si eso Luego ya lo cambiamos En la próxima vez que jugamos a esto Si es en tu canal No huele en mío De igual que sea Luego lo cambiamos Vale Ah, se me ha quitado Eh... 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 La contestación de mi canal Ya la he encontrado O sea, ya puedo subir Vale, vale, pues... ¿Por qué no subes? Bueno Y yo soy el primero Que tiene que dar una explicación Chavales Lo siento muchísimo Porque prometí un vídeo O sea Como mínimo Cuatro vídeos semanales Os prometí Que solamente podía subir Los fines de semana Ya sabéis Porque no puedo jugar Dos días de cada día Mis padres no me dejan Entonces os prometí Como mínimo Cuatro vídeos a la semana Eh... Y no lo estoy haciendo ¿Por qué es esto? Pues mirad Alex y yo Tuvimos unos problemitas En plan Exámenes y cosas del cole Que no pudimos ¿Vale? Entonces No sé por qué estoy rompiendo la nieve Pero tuvimos unos problemitas Entonces no pudimos ¿Vale? Entonces Espero que a nadie os importe Porque tenemos examines Y cosas así Que somos Nosotros también Somos personas Y tenemos que estudiar Y hacer deberes Entonces De hecho voy a tener que Coger comida Voy a hacer una espada Entonces pues Nosotros también necesitamos Bueno Nosotros también Somos personas Tenemos que hacer nuestras cosas Y eso Y pues Espero que no sepa mal Ni nada de eso Entonces ¿Algo que añadir? Nada Nada más Vale Vale No tío A encontrar la de la selva Vale Y todo Tío Yo te he dicho Que ir a controlar Es antes que tú Pero bueno Da igual ¿El qué? La dungeon ¿Qué dungeon? ¿Qué dungeon es? ¿No has encontrado una dungeon? Sí, sí Pero en el dungeon ¿Eh? No hay que no Seguro que no es Vale ¿Pero qué dungeon es? ¿Es un dungeon del desierto? Algo así En plan Sí ¿Qué es? Oro Hay un poco de oro Pero Pero ¿Qué dungeon es? No Un templo De estos ¿De la selva? Sí No Del desierto ¿El desierto? Sí No sé ¿Se encuentra? Necesito comida Y no encuentro ningún cerdo Seguramente Que ya haya visto antes uno Pero no me estoy dando ni cuenta No sé para qué rompo esto Puedo pasar por aquí Entonces ¿Cuánto va a durar esto? Supongo que media hora Cada episodio ¿No? Si no hay ningún fallo Ni nada Media hora Cada episodio Porque ya puedo subir Media hora Creo Si no hay ningún fallo Ya podría subir media hora Vale Ya tengo espada y hierro Vaya por Dios Yo aquí con mi espada De piedra O sea Si ahora voy Pues te podría matar Sí Pero te da nombre Que si no va a durar un poco No te da no vale 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 Vaya por Dios No puedo correr Yo voy a hacerme Una casa Si tampoco va a durar Tanto esto O sea No sé si paramos Eso Pero Ya pero una casa De emergencia ¿Está? Una vez Yo es que con encontrar Un cerdico Madre mía chaval Me daba la vida Perdón Ya Esto es lo malo Pero me voy a morir Yo también de hambre No lo sé Os voy a poner por aquí Algunas andorchitas Para que veáis un poco Tienes carbón Tengo carbón Tengo carbón Tengo carbón Vale vale No sé si acabo de oír A un enderman No sé Pues cuidado Que Si 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 que hay un enderman Aquí No sé Pero se está haciendo daño Con el agua O con algo Aquí En un muro Me pasó Tío 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 Me da a mí Que me he metido Donde no debía Donde no debía Ya sabe tío No acuerdo De fondo Ahí tengo miedo Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Yo no tengo ni casa Chaval Vale Ya está todo hecho Una puertecita Voy a mirar por aquí Si hay algo Los burlitos Tío Los malditos burlitos Tal vez no tienes más Yo me estoy haciendo ya daños Pero es que no hay animales ¿Por qué pasa esto? Eh, yo tampoco Oye, pues le debemos entrar y Le ponen normal A lo mejor No, porque es que deberían Deberían de aparecer A lo mejor esto es como una opción Para que solo estemos nosotros No sé Qué raro es esto Me voy a poner bien La silla, sopa Lo que sea No sé No tengo Me saca Esto es muy raro, eh A ver, chavales Mini transición Y nos vemos ahora mismo, eh Y bueno, chavales Ya estoy aquí Lo hemos puesto Estamos aquí Lo hemos puesto normal Porque se ve que No aparecían bichos No aparecían animales He matado aquí A tres cérdicos Que me han dado La vida Sinceramente Y también A ovejas Para hacerme una camita Y hay otra oveja más Pero bueno Para hacerme una camita Que voy a hacer ahora mismo La voy a poner por aquí Vale Estoy haciendo Vale Ya voy a poner Vale Entonces, pues chavales Vamos a continuar con esto Vale Acabo de ver un logo A ver si he encontrado Algún esqueleto Vale, voy a acercar Algún vegetal Y ya Y todo lo haces Tienes lag ¿Tienes lag? Sí Que le da para colocar Y entonces Le has colocado al lado Y me quedo así Y tenía que volverla a picar Pues todo fibra óptica, eh Ah, sí, yo también Bueno, pues voy a Tengo que picar madera ¿Por qué me quedas sin madera? ¿Por qué me quedas sin madera? No No Es de aquí Vale 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 Si me cargo el logo Me dará comida No, claramente no Qué tonterías Esa boquita Vale Me estaba tocando un poco El amor Aquí hay madera de Tío, por favor No, tío Es madera de roble ¿Por qué? Y la madera de abeto Ahí había abetos, tío O sea, acabo de venir dos y todo Hay un montón de madera de abeto Y ahora no encuentro la madera de abeto Bueno, no encuentro abetos Está funcionando dicha vez A ver ¿Dónde pasa? Ya tengo dos preguntas Está funcionando madera Bueno, pues chavales Lo que estaba diciendo antes Es que Lo siento por no poder subir vídeos Pero con los exámenes y todo eso Pues Se me han acumulado muchos ¿Sabes lo que tengo? ¿Qué? Una cueva En mi casa ¿Qué tengo eso en mi casa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Eh, agua, ¿sabes? Tengo ahí un montón de cosas No sé por qué Bueno, y todo está para esto ¿Tú tienes lana? Yo no sé Sí Yo me estoy aquí haciendo una casa provisional Bueno, provisional O sea, una casa Donde aguantar los días No sé No sé